La política económica del gobierno del presidente Peña Nieto se ha distinguido por tres grandes características. Primero, una gran visión y capacidad para diseñar y concertar una gran agenda con seis reformas económicas de gran calado que ya empezaron a cambiar de raíz la estructura económica de México y que ya rindieron frutos para millones de mexicanos. Segundo, un gran sentido de responsabilidad para mantener los logros que durante décadas se han alcanzado en materia macroeconómica, fortaleza, estabilidad y certidumbre en el manejo de las finanzas públicas nacionales, aún más valiosas en un entorno de alta complejidad internacional y la baja tan importante en los precios del petróleo. Pero tercero y más importante, y que ha sido tema de debate en muchas ocasiones, en muchas legislaturas aquí, que no se riñe la estabilidad macroeconómica con el mejoramiento del bolsillo de los mexicanos, que se pueden hacer cambios económicos que se hagan de sentir en la economía familiar. Y este es el cambio importante en la política económica que se ha instrumentado en este gobierno, con cambios que han permitido que después de tres años solamente de gobierno podamos decir consistentemente que vamos en la dirección correcta. Desde que se mide la inflación en este país, en el mes de agosto hemos tenido la tasa más baja de inflación en la historia de México, con una inflación de 2.59%. Pero es la inflación el instrumento que más arruina el bolsillo de los mexicanos y haberla controlado ha permitido que los salarios contractuales en este país crezcan 7% en este gobierno. De manera que consistentemente hemos visto un incremento en los salarios reales de los mexicanos, estabilidad macroeconómica con incremento en los salarios reales. En el último año, de julio de 2014 a 2015, se crearon más de 750 mil empleos laborales, el mayor incremento en los últimos 15 años. Así que aumento en los salarios, aumento en el empleo, reducción de tarifas eléctricas, reducción de costos de llamadas de larga distancia internacional, inicio de la liberación de los precios del petróleo. México está viviendo un ciclo positivo, a diferencia de otros países como Brasil y Rusia, que hoy se encuentran en recesión. Hoy el mercado interno es el motor de la economía. Nos quejábamos mucho de la dependencia sobre las economías internacionales y estar atados a Estados Unidos. Hoy México, a pesar de todo, está creciendo y si elimináramos el efecto de la reducción del precio del petróleo, la economía estaría creciendo al 3.2 por ciento y en general ha crecido al 3.2. Asimismo, la reforma hacendaria, que en algunos casos han criticado y que hay muchas iniciativas de algunos partidos para modificarla, en su momento fue muy necesaria y fue muy oportuna. El petróleo estaba a 100 dólares cuando el barril, cuando se propuso esta reforma hacendaria. Esta reforma hacendaria ha dado 5.2 puntos del PIB adicionales a la recaudación nacional. Esta reforma hacendaria era impostergable. Las finanzas públicas ya han disminuido su dependencia de los ingresos petroleros. En 2012, en el último año de los gobiernos anteriores, 40 por ciento de los recursos que gastaba el gobierno provenían del petróleo y hoy sólo es el 20 por ciento. Asimismo, la reforma financiera ha logrado relanzar la banca de desarrollo y el crédito al sector privado, incrementándose en 5 puntos del PIB el crédito al sector privado. Hoy veo con cierta dificultad que algunos de los que ya tuvieron la oportunidad de gobernar por dos sexenios pretenden descalificar los avances de este gobierno con un sofisma muy utilizado. Se señala lo que falta por hacer, pero no se señala lo que se ha logrado y no se hace un juicio claro directo de los avances que estamos teniendo. Sin embargo, hablan de pocos resultados. Y traigo aquí las estadísticas del crecimiento promedio de la economía cuando gobernaron. Punto 17 por ciento en el mismo periodo del gobierno de Fox. Punto 51 en el de Felipe Calderón. 1.88 de crecimiento del PIB en estos tres años. Inflación de 13.4 por ciento en los tres años de Fox. 13.2 en los de Felipe Calderón. 8.8 en los de Enrique Peña Nieto. Inversión extranjera directa, 63 mil millones, 73 mil 82 mil en el gobierno del presidente Peña. Pero algo muy relevante, el empleo. Los tres primeros años de gobierno de los dos gobiernos del PAN, hubo pérdida neta de empleo mes con mes los primeros tres años de gobierno. Y ahora se han creado 44 mil 502 empleos al mes en promedio en este sexenio. Estas son algunas de las cifras que claramente hablan de la diferencia de lo que ha ocurrido ahora y lo que ocurría antes. Incluso con decrecimientos importantes del PIB en algunos de esos años. Otros también descalifican el avance de este gobierno y de esta política económica proponiendo soluciones mágicas que milagrosamente van a resolver el problema de México. Dogmáticamente piensan que nosotros debemos de solucionar los problemas por decreto. Así que estos son los datos duros que nos dan a nosotros la realidad de que el trabajo consistente se está realizando. Y finalmente quisiera decir que estos logros no son exclusivos del gobierno de México, son logro de todas las fuerzas políticas que aportaron su voluntad y los invito a que en las próximas semanas, con esa claridad y esa transparencia, enfrentemos el paquete económico para que los mexicanos les vaya mejor. Muchas gracias. Gracias, diputado Estefano. Gracias. 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 Gracias.